Portugal, Francia. Partido completo de cuartos de final. Apasionante partido de cuartos de final entre Portugal y Francia. En los cuartos de final de la Eurocopa 2024, Portugal y Francia se enfrentaron en un emocionante partido que mantuvo a los fans de ambos equipos en vilo. El encuentro entre las dos potencias del fútbol tuvo lugar ayer por la noche en el Estadio Daluz de Lisboa y ofreció grandes momentos, impresionantes jugadas y goles extraordinarios. La selección nacional portuguesa, liderada por Cristiano Ronaldo, salió con una alineación fuerte. João Félix, el joven delantero del Atlético de Madrid, tuvo una vez más la oportunidad de mostrar su talento en este escenario internacional. El equipo francés también contó con sus estrellas, incluido el inigualable Kylian Mbappé, cuya velocidad y técnica son temidas. Primera mitad. Maniobras tácticas y oportunidades. El partido comenzó muy igualado, con ambos equipos tratando de ganar el control del centro del campo. Portugal mostró desde el principio que no solo querían depender de contraataques, sino que también estaban dispuestos a dominar el juego. Francia, conocida por su sólida defensa, apostaba por rápidas transiciones. Portugal respondió rápidamente. Solo 10 minutos después, Ronaldo marcó con un cabezazo tras un preciso centro de João Félix para empatar el partido. La tensión aumentaba mientras ambos equipos seguían buscando la victoria. Finalmente, en el minuto 78, una vez más, fue Ronaldo quien puso a Portugal en ventaja y hizo temblar el estadio. Francia, sin embargo, no se rindió y optó por ir a por todas. En el minuto 85, Antoine Griezmann logró empatar de nuevo y salvar el partido para Francia. El emocionante encuentro terminó finalmente con un marcador de 3-2 a favor de Francia después de 90 minutos y tiempo extra, cuando Olivier Giroud anotó el gol decisivo en el tiempo añadido. El encuentro entre Portugal y Francia ha sido considerado como uno de los partidos destacados de la Eurocopa 2024 y sin duda permanecerá en la memoria de los aficionados durante mucho tiempo. La astucia táctica, las habilidades técnicas y la pura pasión en el campo hicieron de este partido una verdadera fiesta futbolística. Anita Faque, sábado 6 de julio de 24.